Una deliciosa opción para sorprender a tus invitados. Estofado de cordero al disco. Introducción. El estofado de cordero al disco es una receta tradicional de la gastronomía argentina. Esta preparación se caracteriza por su sabor intenso y la suavidad de la carne, que se cocina lentamente con vegetales y especias. En este artículo, te enseñaremos cómo preparar un exquisito estofado de cordero al disco con zanahorias y cebolla, ideal para compartir en una reunión con amigos o en familia. Subtítulo 1. Ingredientes. Para preparar este estofado de cordero al disco necesitarás los siguientes. Ingredientes. Un kilogramo de carne de cordero en cubos. Dos cebollas grandes en juliana. Cuatro zanahorias en rodajas gruesas. Dos dientes de ajo picados. Dos cucharadas de pimentón. Una cucharada de comino en polvo. Una cucharada de ají molido. Una cucharada de orégano seco. Una taza de vino tinto. Dos tazas de caldo de carne. Sal y pimienta negra molida, a gusto. Aceite de oliva, cantidad necesaria. Subtítulo 2. Preparación. En una sartén grande o en un disco de arado, calentar el aceite de oliva y saltear. La carne de cordero hasta que esté dorada por todos lados. Agregar las cebollas y las zanahorias y cocinar por unos minutos hasta que se ablanden. Agregar el ajo, el pimentón, el comino, el ají molido y el orégano y mezclar bien. Agregar el vino tinto y dejar que se evapore el alcohol. Agregar caldo de carne llevar a ebullición. Bajar el fuego y cocinar a fuego lento durante aproximadamente dos horas. Hasta que la carne esté tierna y el estofado tenga la consistencia deseada. Salpimentar a gusto y servir caliente. Subtítulo 3. Acompañamiento. Este estofado de cordero al disco se puede acompañar con arroz blanco, puré de papas, o papas fritas. También queda muy bien con una ensalada fresca de hojas verdes y tomates. Subtítulo 4. Conclusión. El estofado de cordero al disco es una opción perfecta para sorprender a tus invitados en una cena o almuerzo especial. Su preparación es muy sencilla y los ingredientes son fáciles de conseguir. Si sigues los pasos indicados, tendrás un delicioso plato principal que seguramente será del agrado de todos. Anímate a cocinar esta receta tradicional de la cocina argentina y disfruta de su exquisito sabor.